A Furtel. Y para empezar se jugó a las 4 de la tarde de un sábado. Eso significa que han pasado demasiadas horas hasta que me he visto cara a cara con los periodistas merengues de Intereconomía. Demasiadas horas. Tantas que se me ha pasado el impulso de reírme de ellos a la cara. O sea, que no he podido hacerlo. El tiempo transcurrido me ha llevado a portarme como un lore inglés. Quizá la peor consecuencia de la paliza del sábado es que hay colgada una encuesta en la página web de Punto Pelota en la que se preguntan a los lectores si no sería buena idea recuperar a Mourinho. A esta hora la mayoría, voten todavía, pero la mayoría opina que Mourinho debe volver a Real Madrid. A este respecto solo tengo que decir que soy muy poco partidario de las sectas satánicas. Pero lo que me quita el sueño, lo que me arruina la sonrisa, lo que me altera es que Aleti no metió 5. 5 es el número de goles que define la frontera entre la paliza, que es lo que ocurrió el sábado. O sea, 4 goles. Y lo que sería para el Madrid un apocalipsis zombie mezclado con un holocausto nuclear fruto de la caída de un meteorito gigante. No es 6-6-6 el número de la bestia, sino 5. 5, taladiro, taladiro. Qué lástima. A ver si en la próxima final de Champions lo arreglamos.